Es el momento de escuchar el cerrador de este equipo, es el momento del comentario de nuestro compañero Elvis Lim. Buenas tardes compañeros, saludos a la audiencia, que bueno estar con todos ustedes un lunes cargado como siempre con muchas informaciones. Entonces, suscríbase a este canal de YouTube, denle a la campanita, así se entera de todo lo que está pasando aquí y allá. Señora, el mundo de la sorpresa, Alemania de manera sorpresiva ganó un mundial de baloncesto, por eso que ustedes vean que en el deporte también existe la sorpresa. O sea que, que bueno, felicidades a los alemanes por esa gran victoria en el mundial de baloncesto. Miren, me quiero repetir señores, desde ayer cuando se anunció la reunión del Consejo de Seguridad por parte del presidente Luis Abinader, la noticia ha tenido muchísima fuerza y durante toda la mañana se inició esa reunión y luego de varias horas el presidente del Consejo de Seguridad adotó una serie de medidas. Sin embargo, el presidente Abinader, dentro de su misión y la puedo decir hasta la preocupación que tiene con el tema haitiano, precisamente la reunión de la semana se había anunciado que hoy era el tema económico, que era el tema principal de la agenda temática semanal que mantiene el presidente Luis Abinader todas las tardes, los lunes, con los medios de comunicación. Se cambió para seguir con el tema de la seguridad y el tema haití. Y yo pienso, señores, que con lo que está pasando y con las decisiones que ha dotado el gobierno dominicano, que la quiero compartir con ustedes, hay varios puntos, pero hay dos que tienen que ver con el cierre temporal de Dajabón y le dé un plazo. Si de aquí al jueves no hay una decisión, entonces va a ser el cierre definitivo de la frontera. Y un punto importante también, el tema de la suspensión del visado. El tema de la suspensión del visado para mí tiene una connotación fuerte, porque ya estamos pasando de las palabras a los hechos. Ya no tenemos un gobierno, ya la comunidad internacional y el propio gobierno haitiano, si se puede llamar gobierno haitiano o en Haití, para ponerle algo, porque de verdad, tal y como ya había revelado la semana pasada aquí en exclusiva, de que la reunión cuando fracasó, fue una reunión bonita, confortable, café, diplomática, pero no se va a llegar a acuerdo, no se llegó en aquel momento a ningún acuerdo, porque es que en Haití no hay con quien concertar, no hay quien tome una decisión política de este nivel. Y el gobierno dominicano, dentro de su misión de preservar el tema de la seguridad en la frontera, me parece que hoy más que nunca se hace necesario que la República Dominicana trase la raya de Pizarro. Yo he dicho que ciertamente hay una provocación con el tema del río Masacre, pero que finalmente la República Dominicana tiene que darse a respetar, tiene que actuar en consonancia y a la altura de las circunstancias. Ahora, ¿qué me llama a mí la atención? Ustedes ven, que comparto siempre el tema del compañero Juan Reyes, cuando dice la institucionalidad, que los partidos políticos no deben joderse, que deben preservarse. Pues mire Juan, ciertamente en ese contexto yo pensaba que a esta hora de la tarde, los partidos políticos de oposición, los que están reconocidos, los que no están a esta hora de la tarde, ya deberían tener una rueda de prensa. Los partidos políticos que dicen, con sus candidatos, los que lo tienen, compromiso de nación, el compromiso de Estado, mentira, eso es fábula, eso es cuento de camino, eso es cotorre borracho, eso es cuento de camino, eso no tiene... Si en verdad los partidos políticos hoy hubiesen tenido el interés de pasar de las palabras a los hechos y no pensar en la politiquería barata, buscando voto y cosas, hoy hubiesen tomado una decisión de estar denunciando, señores, nosotros estamos aquí como partidos políticos, diferentes colores todos, dándole un apoyo total al gobierno dominicano y con la bandera dominicana levantada y diciendo, estamos aquí y estamos decididos a aportar nuestro conocimiento, los que tengamos, porque el tema de la soberanía nacional es un tema de todos. Recuerden que si el país se jode, así que hay que decirles, si el país se jode, se jodieron ustedes también. O sea, nos jodemos todos, pero todos, sin colores partidarios. Entonces, aquí donde yo digo que la doble moral se pone de manifiesto y que los partidos políticos y sus respectivos candidatos en oposición no le interesa el país, le interesan sus intereses y sus votos. Entonces, gano y después hablamos. Solo así se concibe que a esta hora de la tarde, el tema de los partidos como tal, hablando de cositas, que la Junta, que cuándo, cuándo que me toca a mí, ustedes no están pensando en esa bomba de tiempo que se pueden dar un disparo en los pies todos, ahí, esa cosita que está ahí, a 254 kilómetros, si vamos por Elías Piña, y a 275, si vamos por Dajabón, y a 315 de aquí, si vamos por Apedernales, aproximadamente, ¿verdad? Ah, pero ¿cuál es el compromiso? No hay el compromiso de nación de los partidos políticos del sistema ponerse a la vanguardia y a jugar su papel pensando en la soberanía y el país. No, la politiquería, criticar y decir que, mira, si hubiese sido yo, no la cierro la frontera. Si hubiese sido yo, hago otra cosa, es que vamos por mal camino, y el aporte y el papel de ustedes, el compromiso de nación, pero demuéstrenlo ahora, demuéstrenlo ahora, es una gran oportunidad que tienen los partidos políticos y todos los candidatos y precandidatos habidos y por haber, porque la politiquería barata sale más barato porque sale en oferta, como digo yo, dos por uno, pongo dos temas y tiro y critico uno, ahí me fui en oferta, pero el aporte como tal, señores, tenemos una sociedad que lo está viendo, que está viendo su comportamiento, está viendo su accionar y está viendo también su compromiso de nación. Por eso es que insisto de que en los momentos grandes, el hombre tiene que jugar su rol, tiene que imponerse por encima de las circunstancias. El hombre no es como comienza y como finaliza, señor Ortega y Gasset, y por consiguiente, esta es una gran oportunidad de todos los actores de la vida política ponerse a la altura de las circunstancias y decir, estamos aquí, somos opositores, pero el país está primero, y por consiguiente nosotros estamos en disposición de apoyar el gobierno dominicano. No importa el color, yo no quiero politizar de que sea el presidente de Abinader, puede estar que sea presidente de la república, pero en este momento es un tema de nación. Miren, en cualquier país desarrollado, con la situación que está viviendo la frontera hoy, 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 hubiese sido un tema central. Ahí se nota quién tiene compromiso y quién no tiene compromiso. Y miren, por otra parte, me quiero referir brevemente, ayer pude compartir precisamente una transmisión espectacular, como siempre, de la Z101 en el programa De Vuelta al Barrio, en el municipio Santo Domingo Oeste. Créanme que ese testimonio de Pedro Martínez, Pedro el Grande, qué grandeza, señores, cuando Pedro, de manera tan humilde como siempre, puso quiénes son sus padres, por qué llegó ahí donde ha llegado. Don Juan Guzmán y su hermano Ramón Martínez, que recuerdo antes en las Grandes Ligas, le decían, era, cuando Pedro estaba chiquito, ¿verdad? Nunca ha sido grande, cuando estaba iniciándose, con los expo de Montreal. No, él es el hermano de Ramón, que ya Ramón era una estrella. Y Pedro decía, que gracias a esos buenos consejos, él logró penetrar y llegar hasta donde ha llegado. Señores, Pedro Martínez ha sido el lanzador más dominante en los últimos años. Duró tantos años, el más dominante en las Grandes Ligas. No estamos hablando de poca cosa. Y ese premio, ese saiyón, ese cup of time de Pedro Martínez, varias veces, el ganador del saiyón, no es poca cosa. Igualmente, lo de David Ortiz, el Big Papi, ese relato y esa exaltación que hizo a los jóvenes para que estudien, se preparen, y sean organizados y disciplinados, también envió un mensaje sumamente positivo para lograr ese cambio de paradigma. En este esquema, en este programa de Vuelta al Barrio, en su cuarta edición, que viene realizando el Ministerio de Interior y Policía, que inició en La Romana, el Distrito Nacional, Santiago, y ahora en Santo Domingo Oeste. Y qué bueno, ojalá que este programa pueda expandirse a todos los sectores, porque hoy más que nunca, pienso, se hace necesario que tengamos ese cambio de visión, ese cambio de paradigma. ¿Qué es lo que se estila ahora? El dinero rápido. Chacho, no perdás tu tiempo. ¿Cómo tú te haces rico rápido? Esto es cuestión de horas. Es el dinero express. ¿Cómo me hago rápido? ¿Cómo consigo mucho? Lo que le llaman los muchachos, en el lenguaje de los barrios, la paca, consiguió el dinero rápido, coronó, le fue bien, pero penosamente, las estadísticas dicen, que el que coge el camino equivocado, a los 25 años, ¿verdad? Se hace rico, pero a los 27 está muerto, y cuando le sale bien, uno coge su 20 años de cárcel también, si le va bien, coge la cárcel, y otro en el cementerio. Ojalá, que este programa pueda seguir, y que los jóvenes puedan asimilar, la necesidad, de ese cambio de cultura, ese cambio de paradigma, porque tenemos que sembrar, para tener una buena cosecha, tenemos que sembrar con frutos fértil, y también con productos de calidad, y esa calidad te lo da la familia, el buen comportamiento, y caminar por el camino correcto. Así es, Francis, vámonos. ¡Gracias!